Hola creyentes y devotos, yo soy Brenda y el día de hoy vamos a hablar de las burbujitas en el agua. Esto ya es algo de lo que se ha hablado anteriormente, pero yo sé que hay nuevos creyentes, nuevos devotos, así que ahí les va de nuevo. Acaba de destacar que yo te hablo en base a mi devoción, en base a lo que yo creo o considero. Si tú tienes un punto de vista muy diferente, no pasa nada. Cada persona tiene sus puntos, su forma personal de adorar a la Santísima, su creencia, sus formas. Bueno, cada quien. Vuelvo y lo repito, esto es algo que les digo mucho. La Santísima tiene su forma de manifestarse con su gente y no tiene que ser con todos de la misma forma. Conforme va pasando el tiempo, tú vas aprendiendo tu relación con la Santísima, vas aprendiendo las formas en las que la calaca se manifiesta contigo. Pueden ser similares a las formas en las que ya se manifiesta con otros devotos y creyentes, sí. Pero grábatelo que no tienen que ser las mismas. El agua en los altares es una ofrenda muy importante, es un elemento muy importante. Porque aparte de darle fuerza, ya que representa uno de los elementos, agua, a nuestro altar, aparte de darle esa fuerza espiritual a nuestro espacio, también nos ayuda a mantener limpio nuestro espacio. Porque por medio del agua se limpian las energías. De hecho, el agua te ayuda a tener más claridad a la hora de hacer tu comunión con la Santísima. A la hora de pararte en su altar y platicar con ella, pedirle. El agua es un elemento muy importante que no debe faltar como ofrenda. Porque es que es lo que también te va a ayudar para mantener limpio el espacio. Así que si tú ves que el agüita se acaba muy rápido, quizás tienes mucha simbología de la Santita, mucha energía ahí. Así que hay que poner o agregar algunos vasitos de agua extra. Extra, ¿ok? También no podemos descartar otros factores, como puede hacer que haya alguna entidad que se esté alimentando del agua, energéticamente. También puede hacer que las energías están muy cargadas, muy negativas, y el agua se acaba rápido porque nada más tienes un vasito de agua y energéticamente, pues el agüita está haciendo su función, que es limpiar tu energía. Y por eso puedes ver que se está consumiendo rápido. Por eso, si nada más tienes un vasito en tu altar y eres de las que tienen estos altares, con mucha simbología de la Santa, con muchas energías de la Santísima, pues si se te recomienda, vuelvo y te lo repito, poner algunos vasitos extra de agua. Ahora otra cosa, ¿por qué se suelen poner estas burbujitas? Puntitos, burbujitas chicas, burbujitas grandes. Yo interpreto los puntitos, no burbujitas, son como, bueno, sí, pueden ser burbujitas, ¿no? Pero muy, muy pequeñitas, que parecen puntitos en el agua. Yo cuando yo veo eso en los vasos de agua o cuando los veo en las limpias del huevo, yo lo interpreto como salación. Acuérdate, todo conecta, Devoto. Lo que te muestra tu tercer ojo, lo que tú intuyes, que por así decirlo, es tu guía quien te está guiando. Así que uno que se dedica a esto, pues uno puede ver más allá, ¿verdad? Así que yo, cuando veo estos puntitos en el agua, yo lo interpreto como salación. Ahora las burbujitas ya más grandes, depende del tamaño, pueden ser también alguna presencia en el espacio. Cuando yo hago mis lecturas a los espíritus y pongo mis vasos de agua para limpiar la energía, para ayudar a mi evidencia, Estos vasitos de agua se llenan, pero de muchas burbujitas, porque son presencias que se manifiestan por medio del agua. También puede ser la misma presencia de la Santísima, que tú logras tomar estas observaciones cuando tú le ofrendas algo a la Santísima, cuando tú tienes tu comunicación con ella, que te pones a orarle, y empiezas a ver cómo los vasitos de agua se llenan de burbujitas. También puede ser la presencia de ella, manifestándose por medio del agua, mostrándote de una u otra forma de que está contenta, de que está feliz, de que está contigo. Ahora, ¿cuándo es que te debes de preocupar, devoto? Porque acuérdate, no todas las presencias, si es que de esto se trata, que están apareciendo esas burbujitas, no todas las presencias son malas, puede estar manifestando energías buenas. ¿Cuándo es que debes de preocuparte? Cuando el agua se está acabando demasiado rápido. Cuando el agua se pone cochina, turbia. Al poco tiempo de haber puesto el agua. No, eso no es normal. También, cuando llegan a caer animales, en especial moscas, cualquier tipo de insecto. Si bien, aunque hay que descartar las razones más comunes, aparentes, lógicas, por así decirlo, puede que haya algún mensaje detrás de dicha manifestación. Así que hay que poner mucha atención. ¿Qué intuyes tú? ¿Qué sientes? ¿Qué crees? ¿Qué consideras? ¿Qué piensas? Hay que poner a trabajar la intuición, el tercer ojito, lo que has aprendido, lo que crees. Ahora, conforme tu pregunta, según yo le veo, según yo creo, considero, puede ser que se haya manifestado alguna energía, que en el momento te estaba acompañando la misma energía de la Santísima. ¿Puede ser? O puede ser que el agua estaba haciendo su función, ayudándote a limpiar, a purificar espiritualmente la energía. Se pudo haber manifestado alguna tranca, algo de salación. Y al momento se quitó, porque el agua hizo su función. Eso es, puede ser también. Pero más yo lo siento como alguna manifestación de alguna energía, o en sí la misma Santísima Muerte, manifestándote, enseñándote que ya está ahí contigo, que ya te está escuchando, que está feliz. Bueno, ahí te va mi opinión. Saluditos, mi gente.